¿Qué significa esto, Álvaro? No sé, no sé, querida. Tenemos que averiguar de qué se trata. Presentate y te vas a enterar. ¡No! Yo no tuve nada que ver con la muerte de Leonora. Yo no soy la culpable de todas las desgracias de esta casa. Serenate, por favor, Cecilia. Seguro que fue su nieta. Fue ella quien hizo reabrir esta causa porque me odia. Siempre me odia. No, no, no. Ana Laura no tiene nada que ver. Eso te lo puedo jurar. ¿Y por qué está tan segura? Porque fui yo la que hizo reabrir la causa. ¡Maldita! Eso no es todo. Yo también voy a hacer investigar cómo fue el accidente de mi hijo. Porque en esta estancia se terminaron las muertes dudosas. Estoy tan feliz. Yo también, mi amor. No sabes cuánto te extrañé. Estaba como loco. Y bueno, ahora que estamos juntos de nuevo y se terminó todo, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a casar. Me encantaría. Mi tía me va a contestar en muy poco tiempo. Y si me dice que está todo bien, hay trabajo para mí. Nos casamos y nos vamos. Te amo. Te amo. Yo te amo. Chicos, chicos, disculpen la intersección. ¿Qué? Que se escopuso Lisa. Sí, no sé. Yo la vi. Estaba ahí llorando. Dice que venga. ¿Me querés decir qué vamos a hacer ahora? Lo que tenemos que hacer ahora es que me estás reventando la cabeza. Salimos de una y nos meten en otra. Todo esto es obra de Victoria. ¿Qué tiene que ver Victoria? Si recién te lo acaba de decir Flory, aquella misma fue la que reabrió la causa. Diga lo que quiera, pero detrás de todo esto está Victoria. No me dejas pensar. ¡Cálmate! Es que nos quieren destruir. Van a hacer todo lo posible por destruirnos. ¿Cómo es posible que no puedas parar esto? ¡No puedes hacer nada bien! Sí, puedo hacer una cosa bien. Irme, porque me tenés harto. ¿Qué hago la sed? Acá está, te lo traes acá por ahí. ¡Cuidado! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ali, ¿a dónde te duele? ¿Estás con pérdidas? No, no tengas miedo. La encontré así, estaba así. Bueno, hay que llevarla a la guardia. Sí, ¿no? Sí, sí, es mejor que la vea un médico. ¿Te podrás levantar? Sí. Dale, vamos a la camioneta. Por favor, no quiero perder a mi bebé. No, no, no. ¡Ah, no pasa nada, reina! Va a estar todo bien, en serio. Tranquila, tranquila. Voy a buscar la camioneta y vengo. Sí, dale, apúrate. Yo te acompaño. Sí, dale, sí. Sí, dale, sí, dale. Cuidado, cuidado, cuidado. Pasan, pasan. Mirá, ahora cuando ellos están en la camioneta, yo te asudo a cargar a la camioneta, ¿entendés? Y después cuando volvés, vos me llamás, me decís que te dijo el médico. ¿Para no que vos no vas a venir? No, por eso pensé que cómo va Francisco y Erika, no sé, por ahí. No, por favor, te pido que vengas conmigo. Te necesito, Tati, por favor. Sí, chiquita, cómo no, cómo no. Claro, claro que voy ahí, fumo, ¿sí? Vamos a ver, despacito, despacito. No, no te esforces mucho, me pasas a tu besito. ¿Está? Vamos, no pasa nada, ¿eh? Julieta, ¿cómo vas a gritar así? Perdóname, ¿te asusté? No, 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 ¿qué pasó que te despertaste? Tuve un sueño feo. Bueno, vení. Nos sentamos y me contás qué soñaste, ¿vale? Soñé con el abuelo, con tu papá. Si vos no lo conociste. Bueno, pero era re parecido a vos. Y además pasaron un montón de cosas. Bueno, bueno, ya pasó, ya está. ¿Querés que te acompañe a la cama? No, está bien, deja. Mamá, cuando el abuelo se murió, ¿vos lo extrañaste mucho? Sí, la verdad que sí. ¿Y cómo es morir? Yo a veces tengo miedo de morirme. ¿Con todas las cosas que tengo que hacer? Vos sos muy chiquita para pensar en eso todavía. ¿Y vos no tenés miedo de morirte? Yo creo que todos tenemos miedo a morirnos. Porque es algo desconocido y significa dejar un montón de cosas lindas que tenemos. Perdóname, ¿te hice poner triste? No. Me hiciste acordar a tu abuelo. Yo lo quería mucho a él. Pero ¿sabés qué pienso? Que cuando yo sea muy, 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 muy viejita y me vaya de este mundo, tu abuelo va a estar esperándome con los brazos abiertos. ¿Entonces no vas a estar sola ni un ratito? No, te aseguro que no. Bueno, brindemos por el amor, por tu pronto regreso a Miami, porque me imagino que después de lo que ocurrió te estarás por ir, ¿no es cierto? ¿Por qué no te largas, Mariano? No, no. Ningún brindis. Pero yo te tengo que decir algo. Yo vine aquí a la Argentina sabiendo que tú eras un Linares. ¿Y cómo supiste eso? Me lo contó Amparo en Miami. Ella está muy feliz de tu reencuentro con tu padre acá. Perdóname, por favor. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Esto no era lo pactado. ¿Lo pactado? ¿Tú hiciste un pacto con este tipo? Se acabó, Mariano, se acabó. Yo no lo voy a seguir mintiendo más a él. Ay, sos una imbécil, ¿eh? No le hables así, Mariano. ¿Pero qué pasa? ¿La vas a defender a esta perra que va con el mejor postor? Cuidado con lo que dice. Mira, yo nunca, nunca quise tu plata. Tú desaparecí. Si querés desaparecer, yo te voy a ayudar. Suéltala. ¿De qué dinero estás hablando, eh? Vení para acá. Tú no vas a ningún lado. ¡Sácame! ¡Esa mano sucia de encima! Si le pasa algo, Margarita, te la vas a ver conmigo, ¿sabes? Es lo que estoy esperando hace rato, Pedrito. Buen día, mamá, buen día. ¿Cómo amaneció? Los pájaros están con... ¡Li-i-i-sí! ¡Li-i-i-i! ¡Mirá! ¿Qué todo eso es para mí? Sí, claro. Lo voy a poner acá, si vos te acomodás. En la patita. Ahí está. Está muy caliente, huele el tecito todavía. ¿Cómo te sentís? Bien. Bien. Sí, con ese sedante que me dieron, dormí toda la noche. Sí, sí, yo... ¿Qué? ¿Te quedaste cuidándome? Por las dudas, un poquito. Me siento mejor yo. Por suerte, lo peor ya pasó. Pero me asusté. Me asusté mucho. Pero, ¿sabes qué? Me gustó sentirme acompañada por la gente que quiero. Sí. Por Francisco, sobre todo, también. No. Sobre todo por vos. No tenés que macanearme a mí, ¿eh? Con esas cosas. No, no hay más. No, yo no te estoy macaneando con nada. Porque anoche me terminé de dar cuenta de todo lo que vos me querés a mí. Sí. Y también de todo lo que yo te quiero a vos. Papá. Y te quiero mucho. Mucho, mucho, mucho. Y por eso, quiero proponerte una cosa. ¿Qué? Que empecemos a ser una pareja. ¿Una pareja? Sí, así, novios. Hola, mi amor. Hola, princesa. ¿Qué pasa? Nada. ¿Cómo que nada, mi amor? ¿Y esa cara? Estoy un poco cansada. Me duele la cabeza. Dale, Erika, yo no nací ayer. ¿A vos te pasa algo y no me lo querés decir? No. No será por lo de anoche, ¿no? No. Dale, decime. ¿Qué te molestó lo de Elisa? No, pobre Elisa. Bueno, por suerte está todo bien, ¿no? ¿Pero? Que a veces me pregunto si de verdad ya no hay nada entre vos y ella. No hay absolutamente nada, mi amor. Bueno, está el bebé, solamente el bebé, nada más. Pero para que te quedes tranquila... ¿Sabés qué es esto? ¿Qué es? Mi tía me escribió. Nos vamos a España. ¿Ya? Sí, ya. Vamos a ser muy felices, mi amor. Buen día, buen día. ¿Cómo va todo? Mal. Muy mal. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Esto llegó ayer para tu madre. Pero ahora se descuegan con esto. ¿A quién carajo le importa si la honora se cayó o la empujaron del caballo? A Floria. Fue ella la que apeló para que reabrieran la causa. Floria. Floria, qué vieja insoportable. Floria, ¿sabes por qué? Lo hace por venganza. Por lo que le pasó a Ignacio. Sí, y además no creo que esté sola ella en esto. Para mí, Victoria está también. Ah, y sí, Victoria está, está en todas partes. Victoria, yo te dije, nos iban a seguir jodiendo, papá. Pero vos quisiste ser prolijo, lo quisiste reconocer a Pedro y yo me quedo sin nada. Vos te vas a quedar con lo que te corresponde. ¿Sabes qué es lo que voy a heredar yo, papá? Los quilombos que vos y mamá hicieron. Una mierda. Buen día. Hola. ¿Ya desayunaste, Álvaro? Sí. Parece que está todo mal entre los linares. Ya, Frau. Cuando entre hermanos se pelean, si los devoran, los de afuera. Eso pasa siempre. Lo bueno sería saber de qué lado conviene estar ahora. Ah, Frau Patrick. Uy, usted siempre está tan incorregible, ¿no? Hola. Hola. ¿Preparada para salir? Sí, voy hasta el pueblo. Oye, ¿has visto a Margarita? No, no, para nada. ¿Pasó algo? Pasó de todo. Bueno, resúmeme porque me tengo que ir. Te resumo. Descubrí que hay un pacto entre Mariano y Margarita. No me sorprende para nada. A mí tampoco. Después me contás con lujo de detalles, ¿sí? Sí, después te cuento. Oye, ¿no quieres que te lleven la camioneta? No. No, no está bien. ¿Eh? ¿Qué es lo que vas a hacer? Compras. Pero tranquilas, porque cuando voy con Julieta no puedo hacer nada. Bueno, salimos juntos. Ven. Bueno. Perdona que haya venido tan temprano. ¿A qué viniste? A contarte la verdad. No, por favor, con eso de nuevo no. No, 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 no. Yo no te estoy hablando de lo de anoche. Te estoy hablando de la única verdad. De mi verdad. ¿Por qué volviste acá? Porque extrañaba mucho a mi Piresito. ¿Y pensaste que te lo ibas a llevar así? La verdad, sí. La verdad, sí. Pero después, al tiempo de estar acá, me di cuenta que las cosas habían cambiado muchísimo. ¿Y por qué hiciste lo del cumpleaños y lo de anoche? Lo del cumpleaños lo hice porque, entiéndeme, era el último intento. Era como un grito de desespero. Y lo de anoche sí lo hice por Mariano. ¿Cómo? ¿Por Mariano? Claro. Mariano me ofreció toda la plata del mundo con tal de que yo me lo llevara de acá. Ay, qué desgraciado. Sí, mira, yo le había agarrado tanto odio que yo, la verdad, no iba a aceptar la propuesta. Yo no lo iba a aceptar. Lo que pasa es que yo le quería demostrar que no podía contra él, contra Piresito, ¿entiende? Sí, ya veo. Ana, ¿sabes qué? Perdón. Perdónalo a él, a Piresito, porque él, la verdad, fue muy sincero contigo durante todo este tiempo. Yo fui, yo fui la que lo compliqué, la que lo metí en todo ese lío. ¿Pues estás segura de lo que decís? Claro que estoy segura, él no tiene nada que ver. Él no te mintió. O sea, yo lo metí en todo este lío, en toda esta complicación, en medio de mi locura. Pero era que estaba desesperada, ¿entiende? Yo lo quería recuperar como fuera y la verdad es que me costó mucho entender. Que él te amaba a ti. Que te amaba a ti, Ana Laura, que no me amaba a mí. Pero bueno, ya está, ya está. Así que... Te deseo muy buena suerte. Te deseo lo mejor. Pedro es un hombre maravilloso. A ver, Marisol, ¿qué te anda pasando? Bueno, que hace días que estoy cansada, débil. No sé, yo supongo que es por el trabajo. Pero ayer me desmayé. ¿De repente? No, 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 estaba mareada y me desvanecí. Fueron unos segundos nada más. Lo que pasa es que estoy inapetente, estoy con mucho sueño. ¿Pero este peso? Un poco. Bueno, te voy a revisar. ¿Vos desayunaste? No. Perfecto. Entonces, después que te revise, vamos a aprovechar y vamos a hacer unos estudios. Para acá. ¿Dónde te crees que vamos, eh? ¡Oye, suéltame! No te voy a soltar, te voy a matar. Explícame por qué hiciste lo que hiciste. No teníamos impacto nosotros. No, no teníamos nada. ¿Sabes que no te entiendo? No te entiendo. Mira, yo desde un principio te dije que yo no iba a traicionar a Pedro y no lo hice. Yo quiero tener mi conciencia en paz. Ahora, si tú creíste en mí, el idiota eres tú. Ay, Carmen. Vos tendrías que hacer algo. Yoga o tomar algunas clases de salsa. Sí, para clases de salsa estoy yo, sí. Pero claro, eso te haría muy bien. Ven, siempre estás con esa cara de bragueta. Oye, Magda. Vos, en vez de querer arreglarme la vida a mí, tendrías que ocuparte de tu patrona. ¿De Floria? Sí. Pero si estoy todo el día detrás de ella, ¿qué más querés que haga? Aconsejarla. La reapertura del caso de Leonora le va a salir muy caro. No, no me parece. Cecilia no se lo va a dejar pasar así como así, ¿eh? Pero no, ¿qué le va a hacer Cecilia si está de capa caída? Después de lo que le hizo a Victoria, es capaz de hacer cualquier cosa, si es una asesina en potencia. ¿Qué? ¿Vos creés que sería capaz de liquidar a la vieja? ¿Y a vos te caben dudas? Entonces, yo que vos haría lo imposible por llevármela lejos de acá, aunque sea por un tiempo. Tengo el pelo muy mal y las manos ni qué hablar. Yo tengo que ir a la peluquería. Vos no vas a ir a ninguna parte, Cecilia. Álvaro, estoy harta de estar encerrada. Quiero salir. ¿Vos no te das cuenta que si sacás un pie de la estancia te llevan presa? ¿Cuándo lo vas a entender? No, 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 no. Yo no quiero ir presa. Vos no podés dejarme sola. Prométeme que no vas a permitir que pase una cosa así. No es tiempo para prometerte nada en este momento. ¿Cómo que no es tiempo? Sí que es tiempo. ¿O no te atreves a hacerlo? ¿Que te querés salvar solo? ¿Quieres que te diga lo que quiero? Que me dejes de embromar de una vez por todas. Me tenés harto. ¿Dónde te habías metido? No estuve por ahí toda la noche pensando en lo que pasó. ¿Ha llegado a alguna conclusión? Sí. Me devuelvo para Miami. Ahorita empiezo a recoger mis cosas. Antes de irte deberías dar algunas explicaciones. ¿Tú no crees? Ya di las explicaciones que tenía que dar. ¿Sí? Sí. Ya hablé con quien tenía que hablar. Ya quité las piedras que yo misma puse en tu camino. Así que eres un hombre libre ahora. No te entiendo. Ya vas a entender. Ya vas a entender. El punto es que me porté muy mal contigo y... Espero que algún día me puedas perdonar. ¿Me llevas al aeropuerto? ¿Sabes qué? Estoy tan feliz. Tan feliz que me da miedo con Chapa. ¿Por qué? Si ustedes hacen una muy linda pareja. Discúlpame. ¿Cuánto hace que yo vengo hablando de Chapa, estaba luchándola? Y a vos lo único que se te ocurre decir es hacen re linda pareja. Ay, por favor, Leti. Si sabes que me encanta cómo son ustedes dos que van a ser re felices. Lo que pasa es que yo estoy en otro. Estoy mal. Estoy con la cabeza en otro lado. Sí, a vos te puso como loca lo que te dijo Margarita. Y me parece que estás totalmente equivocada porque tendrías que estar muy feliz. No, no. Es que no lo puedo creer a Margarita porque ella me puede mentir tranquilamente. Le hace favor a Pedro y se va. ¿Qué le importa? ¿Entendés? Pero no seas rebuscada. Pedro no tiene nada que ver con esa mina seguro. ¿A vos te parece eso? Sí, escúchame. Estoy llegando tarde al hospital. ¿Vamos? Hola, hola. Adelante. Sí. Sí, mañana sigue con el dolor. Pasa ahora. Nada, nada. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue todo? Bien. Sacaron sangre. Demasiada. No, lo que pasa es que pedí muchos análisis para descartar todas las posibilidades. ¿Me vas a dar algún remedio? No, no. Por ahora no. No. Vamos a esperar que estén los resultados de los estudios mañana. Ahora lo que podés hacer es descansar. Hacer reposo. ¿Qué pensás que tengo? No, no te lo puedo decir. Necesito ver los resultados de los análisis. Pero quédate tranquila. Tranquila, no me quedo. Todo va a salir muy bien. Llegó el momento. ¿No te olvidas de nada? No. Pero antes de ir al aeropuerto quería decirte algo. Sí, sí, dime. Que yo no soy una mujer mala, ¿sabes? Que yo todo lo que hice lo hice por amor. Y que nunca, nunca, nunca te voy a olvidar. Yo lo sé. Pero tienes que admitir que te pasaste un poquito de la raya. Mira, sí. Lo que pasa es que me costó muchísimo asumir que tú de verdad estabas enamorado de Ana Laura y no de mí. Yo al principio pensé que era otra cosa, pero... pero no, después entendí finalmente. A mí también me costó asumir que estabas enamorado de Ana Laura. Mi Pilercito. Como siempre, rehazó el compromiso, ¿no? Tú no sabes que eres el ser más libre que conozco, pero esta vez es muy distinto. ¿Tú crees? Tú no sabes que Ana Laura tiene una locura parecida a la mía. Solo que... ella es la mujer perfecta para ti. Así que yo te aconsejaría que no la dejes perder. Gracias por el consejo. Bueno, eh... yo creo que deberíamos ir yendo para el aeropuerto. No quiero que vayas a perder el vuelo. Sí. ¿Te imaginas? No. No me quiero imaginar. Vamos. Leticia. ¿Qué haces vos acá? No, me vine a hacer un chequeo, esas cosas. ¿En serio? Mirá, vos es que yo tengo que venir también, así que me hiciste acordar que tendría que hacerlo, ¿eh? ¿Vas a pedir turno? No, no, yo vengo por trabajo acá, porque prefiero venir acá a hacer los estudios que tener que ir a Buenos Aires. Qué finos nuestros caballos. Más o menos, ¿eh? Porque acá el chico es un divino y me los hace con tanta chacra dando vuelta. Che, pero si me esperaste, te llevo porque estoy con la camioneta, ¿eh? No, no, no. Tengo muchas cosas que hacer, así que... ¿Seguro? Mirá que te pueden quedar. Sí, 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 no, no, seguro, de verdad. La próxima, ¿sí? Nos vemos allá. Y no sabés cómo se puso la señora Cecilia. Gritaba como una loca. Magda, ¿vos sabías que mi abuela quería abrir el caso de mi mamá? No, la verdad que no, si no te lo hubiera dicho, pero vos sabés cómo es tu abuela. Como siempre, ella hace las cosas sola, se corta sola. ¿Por qué raro que no me lo dijo a mí? Que lo iba a decir ahora, justamente. O sea, lo que parece es que yo soy como el presidente. Ahora tengo voceros. Ay, ay, doña Floria, estaba preocupada, por eso se lo dije. Está bien, está bien, muchas gracias por decirte nomás. A ver si deja descansar a la gente de tus chimerías. Ay, una quiere ayudar, pero no hay caso, ¿eh? ¡Oh! Anita, ¿te parece que hice mal? ¿Sabés qué me parece, abuela? Que no era el momento de hacerlo. No, 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 no. Es ahora o nunca. Cecilia está en la mira de la policía. Es el momento oportuno para que se investigue a fondo qué es lo que pasó con tu madre. Tu madre era una mujer íntegra, honesta. Ay, no merecía esa muerte, ¿no? Bueno, tenés razón. Tenemos que hacer todo lo posible para que esto se aclare. Y se van a aclarar también otras cosas. ¿Qué querés decir? Una cosa trae la otra. Chicas, están acá. Les tengo que contar una cosa. A ver, ¿qué cosa? A ver, ¿es buena o mala noticia? No, 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 no. Es una buena noticia. A ver, bueno, a ver, dale, ¿qué? ¿Qué pasa si les dijera que me caso y me voy a vivir a España? ¿Qué? Necesito un consejo. Un consejo. Si eso es lo que te dicta tu corazón, acá no hay consejo que valga. Abuela, ¿por qué no razonamos un poco? ¿Vos creés que lo amás lo suficiente, Francisco, para irte lejos y casarte con él? Sí, sí, claro que sí. Estoy feliz, feliz. Floria hizo reabrir la causa de Leonora y Cecilia recibe una citación. ¿Justo ahora? Bueno, pero yo me lo esperaba porque fue su nuera, es lógico, ¿no? Sí, pero esto va a traer cola, Victoria, porque los linares no se lo van a dejar pasar. No, pero los linares ya no son los de antes, Carmen. Antes lo tenían todo y ahora lo que tienen lo van a tener que compartir con Pedro. No, sí, cuando eso suceda... Tarde o temprano va a suceder. Siempre y cuando Pedro no cambie de opinión. Porque cuando se trata de este tema yo nunca sé cómo va a reaccionar. Nunca está bien. ¿Por qué no te pones un poquito en su lugar? El padre lo niega, el hermano lo odia y vos le ocultaste la verdad mucho tiempo. No, 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 yo eso lo entiendo. Lo que pasa es que a mí me gustaría verlo ocupando su lugar. Ahí va a llegar solito, Victoria. No va a hacer falta que nadie lo presione. Dios te oiga. Perdón. Sí, hable. Sí, Álvaro. ¿Cómo? Bueno, está bien. Está bien. ¿Qué quería? Encontrarse conmigo. Y viene esta noche. ¿Y para qué? No tengo la menor idea. Bueno, no, sí. Él debe estar pensando que yo ando detrás de todo este asunto de Eleonora. Tené cuidado, Vicky. Álvaro no es tan previsible como vos creés. ¿Cómo es esto? Me dice que vas al pueblo a comprar un montón de cosas y te veo con las manos vacías. No, es que me encontré con la mamá de una compañera de Juli y nos quedamos hablando. ¿Por acá hubo alguna novedad? Una novedad que te va a sorprender. ¿Qué pasa? Margarita se regresó a Miami. ¿Así de repente? Sí, así de repente. Para yo no tener duda la llevé directamente personalmente al aeropuerto. Debes estar tranquilo entonces. Sí, estoy muy tranquilo. Bueno, y ahora hablemos de trabajo. ¿Qué hacemos con la cerca? ¿De qué? Bueno, contrato a los hombres para levantarla o lo dejo así por ahora. Bueno. Bueno, que la primera o la segunda. Como quieras. Bueno, como quieras, no. Tú eres la dueña de la finca. Tú tienes que decidir. ¿Qué te pasa? Nada. Después hablamos. Está bien, después hablamos de eso, pero ahora quiero hablar de ti. ¿Qué te tiene tan mal? No, no estoy mal. Estoy un poco cansada, nada más. ¿Por qué no te tranquilizaste un poquitito, mamá? ¿Cómo me voy a tranquilizar? Tu padre se ha vuelto loco. Vaya novedad. Tenemos que hacer algo. Las cosas van de mal en peor. ¿Pero que pasó algo nuevo? Si no pasó, va a pasar. Lo conozco. Bueno, mira, mamá, yo solo mucho no voy a poder hacer. Tengo demasiados frentes abiertos y poca ayuda. Mucho o poco te vas a tener que mover. Si quiere hundirse, haya él. Pero no tiene ningún derecho de hundirnos a nosotros. Te acordaste tarde, mamá. A mí ya me quitó la mitad de lo que tengo. No, mi amor, no. Sobre eso no está dicha la última palabra. Tenemos que hacer que reaccione. No puede seguir jugando a dos puntas. Va a tener que decidir. O Pedro y Victoria o nosotros. ¿Sabés que no entiendo cómo llegó a esto? No. Es que tratando de entender no vamos a ganar nada. Tenemos que frenarlo. Hoy lo escuché hablando por teléfono con Victoria. Pero si ya le reconoció a ese bastardo, ¿qué más quiere? Eso lo vas a tener que averiguar vos. Compañero, ¿qué te cuenta? ¿Eh? ¿Cómo estás, Choco? ¿Y esto? ¿Quién te puso esto aquí? A ver, esta bromita. ¿Qué pasó por aquí, Chocolaté? Azúcar. Esto seguro que es para ti. Toma. Y esta cartita tiene que ser para mí. ¿Chocolaté? Hermano. Y no me querías decir, ¿eh? ¿Sí? Hola. Hola. ¿Te sientes mejor? ¿Podiste descansar? Un poco, sí. ¿Te vas? Sí. ¿Me buscabas para algo? No, quería charlar un rato. ¿Y de qué quieres charlar? Ni nada. ¿Estás segura? ¿Qué te pasa? Hace rato que estás angustiada. No, no. No, nada que ver, no. Anda, anda, que se te va a hacer tarde. Está bien, después me cuenta. No tengo nada para contarte. Bueno, puede ser que hace días que estoy así, medio rara, pero de verdad que está todo bien. Mejor así. Y igual vete a la cama temprano a ver si te recuperas pronto, ¿ok? Adelante. Estás hermosa. Vos también estás muy guapo. Me imagino que no habrás venido para intercambiar elogios. Vamos a comer. ¿Aquí? ¿Te parece mal? No, todo lo contrario. ¿Tomamos una copa? Muy bien. Yo la abro. Bueno. Me gustaría que me cuentes a qué se debe este encuentro. Este encuentro se debe a que quiero hablar con vos de Pedro. ¿De Pedro? ¿Qué pasa con Pedro? No, nada. Lo que ocurre es que no me lo puedo sacar de la cabeza el tema y creo que vos sos la única que me puede ayudar. Ah, muy bien. Quiere decir que decidiste confiar en mí. Sí. Espero no equivocarme. ¿Y no te adelantó nada? No, viste como es Francisco. Pero yo, mirá, ya me imagino por dónde viene la cosa. Le escribió a tu hermana. Y sí, ¿no ves? Que te dije que le di la carta a yo misma. Hola. Hola. ¿Cómo está? Hola. ¿Cómo va a mí? Hola. ¿Cómo va, papi? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. Bueno. Lo cité acá porque tomé una decisión sobre mi vida. ¿Ah? En realidad es una decisión compartida. Ajá. Y espero que me apoyen. Sí, claro, Francisco. ¿Cómo no? ¿No, Antonio? Por supuesto. Erika y yo vamos a casarnos. ¿Cómo va? Nos casamos y nos vamos a vivir a España. La tía nos espera allá. Dice que hay un montón de oportunidades para nosotros. ¿Cómo va? Ay, Panchito. ¿Pero por qué tan lejos, nene? ¿Qué querés que haga, mamá? No me queda otra. Viste que te iban a poner contenta. No es fácil asimilar a un hijo de un día para el otro, Victoria. Tampoco es fácil para Pedro. Si vos vieras cómo me habló. Como vos le hablás a él. ¿Esperás a alguien a esta hora? No, debe ser Mercedes. Me dijo que se quedaba en la casa de su hija, pero debe haber cambiado de opinión, seguro. ¿Qué tal, Victoria? Disculpe que no le avisé que venía, pero... ¿Vos qué haces acá? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Me siento. Bien. ¿Pasa? Sí, gracias. ¿Tu hija? Julieta no está. Mejor, mejor así podemos charlar un poquitito a solas. ¿Qué pasa? Tengo todos los resultados de los estudios y no quería esperar hasta mañana. ¿Tan grave es? Digamos que serio. ¿Qué me pasa? ¿Qué tengo? Si es el latido de tu corazón el que está palpitando y hay una fuerza que quiere seguir y te roba el espacio Si por dudar, por callar, por vencer sigues fiel a tu buena intuición créetelo, créetelo Por amor, por amar hay que dejarse la vida desnuda y total Por amor, por amar se vale todo en la vida y soñar hasta que el alma resista Oh, oh, oh Hasta que el alma resista Oh, oh, oh Y si se agita tu respiración Cuando roza sus labios Y esa mirada te puede vencer Y quedar en sus brazos Si por ganar, por caer, por vencer Viene cierto que hay una razón Piensa de... Asusena y Daniel Quieren que se agita Quieren que se agita Ellos no saben que Blanca la mamá de Asusena se agita que Mariano y a la hermosa Ellos no saben que Mariano la abuela de Daniel es un artista un artista Solo un artista Sipor Romeo y Yulia Clásico 6 y 1 4 5 Práquí Práquí Viva Práquí 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 ¡Suscríbete al canal!